Good morning, ¿cómo están? Ay, esto se me ve extraño aquí, porque se me asoma el Sportbra. Oigan, bienvenidos a otro vlogcito más por acá. Como pueden ver el outfitcito del día, vamos al Timo. Es sábado. Tengo que confesar que llevo como unos, ¿qué serán? Como unos, ya más de un mes que no voy los sábados. Tengo como cuatro sábados que he faltado, pero ya. Me prometí que otra vez iba a retomar los sábados también ir al gimnasio. Recuerden que yo voy de lunes a viernes y también quiero ir los sábados para completar mi semana completa de rutinas. Así que, y obviamente es recomendable descansar un día a la semana. Si tú haces ejercicio, lo recomendado es descansar un día. Si tú te quieres descansar dos, está bien, pero si lo más te descansas uno, no pasa absolutamente nada. Así que, pues vamos a darle. Y por acá traemos todo nuestro arsenal, porque después del gym vamos a ir a hacer unas cosas y no voy a alcanzar a desayunar. Así que me tengo que llevar mi huevito ya hecho, para luego no tener el pretexto de ay, no me traje desayuno. Dejen como cualquier cosa que se me atraviese. Y cualquier cosa que se me atraviese, en mi caso, siempre va a ser algo deliciosamente fuera de mi dieta. Y voy a llevar mi platanito, que me toca con miel, para que me dé power, porque voy en ayunas. Mi cafecito y mi agüita. A ver, siempre dejo un agüita enfriándose. Aquí mero. Y ámonos. Y por acá terminamos el gym. Y nos vamos a ir a hacer nuestros mandaditos. Vean, en mi chencito va a haber café y donas. El 8 de septiembre. Gracias. Vamos por mi cosito. Este que sí me da. Ahora viene la parte divertida. Mi huevito. Y a mí este huevito que me hago con tortilla, me gusta ponerle salsa valentina. Que aquí en mi rancho se le dice chile, pero en el resto del país se le vamos a hacer como salsa. Al chile. Mi salsita valentina. Y me traje todo el botecito, porque dije, no, o sea, no puedo comerme mi huevito. No está frío, está sudado. Miren que a veces te suda la comida, de que la guardas caliente. Está sudadito. Y yo les he dicho allá por el Instagram que soy bastante extraña, porque a veces la comida a mí me gusta fría. Las quesadillas. Las que sí llevan queso, porque las quesadillas llevan queso. Y quien piensa lo contrario, nos vemos a la salida. Las quesadillas. Me gustan frías. Que es la tortillita y el queso. Y cuando se ponen así frías, piezas, me saben a tamal. Ay, muy extraña yo. Pero bueno, muy comidita. Oigan, vengo en la desesperación completa. Tengo que ir a entregar un paquete de FedEx. Porque si nos siguen allá por Instagram, se dieron cuenta que ya volvimos con los envíos a Estados Unidos. Y los estamos haciendo a través de la paquetería de FedEx desde aquí, desde México. Tenemos un restock súper amplio de todos los productos. Y de igual manera, ya saben, en Quire México también. Entonces tengo que dejar este paquete de FedEx. Y por allá por Instagram les platiqué que el FedEx que me queda cerca de mi casa está un sujeto lo más desagradable del planeta Tierra. Y la verdad es que yo prefiero mil veces ir un poquito más lejos antes de volverme a parar a ese FedEx. Es un tipo bastante pedante, bastante... Ay, no sé. Siempre tengo tantos problemas para dejar mis paquetes con ese hombrecito. Hagan de cuenta que Erickita yo creo que ya les platicó que le mandaron a hacer los lentecitos al baby Tomás. Entonces hubo un problema con las personas de los lentes. No nos los tuvieron. Nos dijeron que se iban a estar a tiempo. No estuvieron a tiempo. Se retrasaron. La paquetería les quedó mal. Entonces como que todo se juntó y todo fue como un caos total. El punto es que Ericka se fue tipo... Se fueron el miércoles. Bueno, de esto ya hace como 15 días. Y los lentes llegaron hasta el martes de la siguiente semana. Entonces yo se los envié por paquetería. Hice la guía y todo. Y pues tú tienes ahí que declarar qué es lo que mandas. Y pues le puse lentes de mica de niño. Entonces fui al FedEx a dejarlos. Y el tipo me dijo... Tú no puedes estar enviando eso porque eso es uso médico. Tienes que tener una orden médica para enviar lentes. Y yo... Le dije... No, pero es que o sea... Al niño se le olvidaron los lentes. Son los lentes que el niño usa y se le olvidaron. Porque mi hermana vino de vacaciones y se le olvidaron aquí los lentes. Y yo se los estoy mandando. O sea, no es como que... No sé. O sea... Como que yo se los estoy recetando. No sé. Y ella me dice... No, aún así tiene que haber un orden médico para que tú puedas enviar esto. Si no, te los van a retener en Estados Unidos y te los van a regresar. Y yo... Dije... Ay, ¿sabes qué? Gracias. Voy a otro lugar. Y ustedes dijeran... Bueno, mi chico está haciendo su trabajo. Pero les juro... Les juro que siempre que voy me le ponen peros a mis paquetes. Les... Esto se los conté por Instagram. Con los paquetes de Kire, nosotros no enviamos por FedEx. Pero en una ocasión tuve que enviar un paquete por FedEx. Porque a donde iba a enviar era una zona donde no entraba ninguna de las paqueterías con las que nosotros trabajamos. Hay zonas como muy extendidas, muy alejadas, pobladitos o así. Que no entran las paqueterías con las que nosotros trabajamos. Entonces tenemos que enviar por otras paqueterías. Y escogí FedEx. Y llevé el paquete y me dijo de igual manera que no. Que tenían que tener una receta médica los productos. Y yo... Es que no son productos dermatológicos. Son cremas estéticas. O sea, una crema para lavarte la cara. O sea, no, es que tiene que tener una receta médica. Y yo... Es que ni siquiera lo voy a enviar a extranjeros. Es dentro de México. No, no se puede. Ay, les juré que me dio tanto coraje. Y recuerdo que una vez, cuando todavía trabajábamos con FedEx. Porque sí llegamos a trabajar con FedEx un tiempo. Esa vez fue de las semanas de locura de que ir a que hubo descuentos. Y salieron 60 paquetes en una semana. O sea, yo llegué con un costal de paquetes. Y ya se los llevé. Y era el mismo sujeto. Y vio los paquetes y me dijo... Vienen mal todas las guías. Y yo nomás le había mostrado un paquete. Yo le tenía como que pasar el paquete y nomás escanearlo. Dijo, están mal hechas las guías. Y yo... ¿Mal hechas de qué? ¿En qué están mal? No, es que están mal hechas. Tú es la que tienes que saber. Tú las hiciste. Tú tienes que saber por qué están mal hechas. Y yo... Pero es que ¿en qué están mal hechas? O sea... O sea, está mal el remitente, el destinatario. O sea... Yo las hice en su plataforma. ¿Cómo que van a estar mal? Todas las guías están mal. Y las tienes que volver a imprimir. Les juro que me vine con mis paquetes súper molesta. Fui a otro FedEx, los entregué y me los recibieron y los paquetes se fueron. Fui a otro FedEx, llevé los lentes del Baby Thomas, me los recibieron y se fueron. O sea... El tipo... Mal. Y luego también me la hizo de todos con unas cosas que me vinieron de una colaboración. No me las quería entregar. Fea, fea, fea persona. Entonces, no quiero ir a ese FedEx. Y estoy buscando, buscando un FedEx a la pasada para no llegar ahí. Si no, me voy a tener que ir otro más lejos. Pero les juro que no me importa. No me importa porque... ¿Qué sujeto tan desagradable? Y me dicen, repórtalo, Sofi. Pues, sí, ¿no? Porque, o sea, al final del día, él puede ser que esté haciendo su trabajo. Y que a mí me ponga peros y me ponga trabas en todo. Y, no sé, lo justifique como de, pues es que es mi trabajo. Y en otros FedEx es como de, no, no hay problema. O sea, déjamelo. ¿Sí saben? Pero siempre, siempre, nunca en mi vida de las veces que iba ahí he podido enviar un paquete porque nunca me deja. O sea, nunca. Recuerdo que también una vez le envié a Erika, le enviamos cosas. Lo que siempre le enviamos. O sea, si son dulces, dulces empaquetados. Este, a veces mi mamá le manda ropa al niño. Eh, un detallito, cuentos. Y no me los quiso recibir. ¿Qué por qué no? Que porque si era comida, este, en Japón me lo iban a regresar. Y yo así de, joven, mi hermana tiene más de cuatro años viviendo allá. Y yo le envío. Yo sé qué enviarle. No es como que le voy a enviar un pollo asado empaquetado. O sea, sabemos que sí le podemos enviar. O sea, les podemos enviar, no sé, unas galletas, cosas empaquetadas, dulces, papitas. Y no pasa nada. No. Porque eso es comida y eso Japón te lo va a regresar. Y yo así de ahí, mira, por dentro, le recordé a su madre y le dijérame mis cosas. Entonces, no, ahí yo no vuelvo. Y por acá voy a comer. Ya llegué. Ya me bañé. Traigo mi PJ. Y voy a comer, ya saben, lo de siempre. Carnita. Nopalitos. Y salsilla. Con mis amadas tostaditas. Y sus salsitas verdes. Salsita verde. Y ya está la momis. Que evidentemente la autora de todo esto es la momis. Porque si yo lo hiciera me sabría horrible. Pero momis, todo esto le sale delicioso. Ahí está. Ay, no se ve por el sol. Ahí está la moni en la alberca. Y ya está la momis. Hello, momis. Hola, hijita. Y ya está la moni en la alberca. No, es que no se ve casi. Hay mucho sol. Situación actual. Traigo un dolor masivo de pie. Creo que me lo lastimé haciendo costurera. Costurera es una maquinita que te sientas y te agarras. Y tienes que levantar. Tienes todo el peso en las rodillas. Y tienes que levantar los pies. Es para la pantorrilla. Y creo que me lastimé. Pero vamos a ir a ver Barbie. Soy el último ser bajo la faz de la tierra que voy a ver Barbie. Y tengo que usar estos tacones sí o sí. Así que aunque me quede sin pie, ya mañana domingo veo con qué me lo cura. Yo sé que van a decir, Sofi de viejita, te vas a lamentar. Que la Sofi del futuro se preocupe. La Sofi del presente es muy feliz. Y se va a ir con estos tremendos tacónzotes. Ya que la Sofi del futuro ahí le batalla. La Sofi de ahorita no le va a batallar. Y se va a ir con estos tremendos tacónzotes. La vida es una. Al rato voy a ver qué me pasa mañana con el pie. Me lo compongo. O capaz que con la caminada del tacón se me compone. Y listo. Oigan, ya llegamos. Pero. ¿Qué es aquí? Yo nunca me había metido por aquí. No, es que. Venimos muy extremadamente perdidos. Y. No sé. Pues aquí sé. Es que estamos. Yo nunca había entrado por esta parte. Yo siempre entro como por la parte de la plaza. Pero es imposible encontrar estacionamiento. Imposible. Entonces. Pues esperamos que aquí sea. Antes de platicarles la desgracia que estoy viviendo. Y que probablemente se va a ver la diferencia de una imagen a otra. Ahorita les cuento qué onda. Pero primero les quiero hablar de Barbie. No les grabé mucho. Ahorita les cuento por qué no les grabé mucho. Pero. Oh my God. Probablemente esta va a ser una opinión muy impopular. Porque sí hay muchas críticas negativas hacia la película. Amé la película. Como ustedes no tienen ni una idea. Y hasta yo quería llorar. Me la pasé gritando. Toda la película. Porque salieron muchísimas Barbies. Y muchísimos accesorios. Y muchísimas cosas que yo tuve de niña. Es como. Yo tenía esa Barbie. Yo tenía ese perreto. Yo tenía eso. O sea. Todas las muñecas de mi infancia me las recordaron. Yo era súper Barbie fan. Barbie. Tenía muchísima ropa. Tenía muchísimos zapatos. Tenía la casa de Barbie con cocina. Tenía el carrito de la Barbie. Tenía Kenz. Barbie sirena. Barbie bailarina. Barbie modelo. Barbie fashion. Barbie doctora. Barbie. Tenía un skipper que hacía pizzas. O sea. Kelly. Yo era súper Barbie fan. Entonces fue como que recordar toda mi infancia. Ay no. Me encantó muchísimo. Y creo que el mensaje que dieron es súper, súper, súper poderosísimo. Probablemente mucha gente quería ver como que toda la vida de Barbie. Y que hacía Barbie. Todo el tipo Barbie, 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 Barbie. Pero creo que tocó un tema muy real. Muy real. El cómo. Bueno. Me dijeron los que vieron la película. Pues ya deben de saber. Pero el cómo en el mundo de Barbie. Barbie es amada. Barbie es presidenta. Barbie es doctora. Barbie es astronauta. Barbie rifa. Y pues Ken es solamente el accesorio de Barbie. O sea. Ken ni rifa ni nada. No es nadie. Y cuando llegan al mundo real. Es completamente diferente. Barbie se da cuenta que el mundo real está dirigido, manejado, llevado por hombres. Y que las mujeres son vistas como un accesorio, como una cosa que puedes tener, que puedes desechar, que puedes voltear a ver, que la puedes hostigar, que la puedes hacer comentarios obscenos, que la puedes sexualizar. Y que los hombres son los que mandan. Y que al final del día Barbie no es amada, no es querida. La verdad es un mensaje súper, 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 súper poderoso. Y muy crudo, muy crudo y muy real. Muy exageradamente real. Y una frase que dijo una de las protagonistas es que en el mundo real nadie quiere a las mujeres. Ni siquiera entre las mujeres se quieren. Ni los hombres quieren a las mujeres. Todo el tiempo las están confrontando. Todo el tiempo se están viendo con enemigas. Todo el tiempo se están criticando entre ellas. Todo el tiempo se están atacando. Y es una realidad que creo que las nuevas generaciones estamos haciendo todo por cambiarlo. El que la mujer es la enemiga de la propia mujer. La mujer es la envidiosa. La mujer es esto. Para mí eso está caduco. Para mí eso no es real. Entre mujeres hay que apoyarnos. Entre mujeres hay que querernos. Entre mujeres hay que cobijarnos. No hay que criticar nuestro físico. No hay que criticar cómo nos vestimos. No hay que criticar lo que hacemos. Cómo nos comportamos. Las decisiones que tomamos. Qué hacemos. Nada. Entre las mujeres tenemos que cobijarnos. Podemos ayudarnos a crecer y hacer un Barbie Land. La verdad está completamente preciosa la película. A mí me fascinó. Me dejó un muy buen sabor de boca. Y ahora sí vamos con la desgracia. Situación actual. Les estoy grabando con el celular de Quiré porque mi celular murió. Murió. Les iba a bloguear más del cinito. Pero se murió mi celular. Se murió completamente. O sea, entramos al... Vean, se está cargando. Yo pensé que se lo había... No traía ni a la carga full. Y hagan de cuenta. A ver, estoy intentando prender... Nada. Está muertísimo. Entramos al cine. Salimos del cine. Y yo saqué mi celular de la bolsa. Y estaba súper caliente. Súper caliente el teléfono. Que yo dije... Dios mío, se me va a incendiar la bolsa. Entonces le quité la funda. Y lo puse así encima de la mesa. Como para que se enfriara. Y ya nos quedamos ahí un ratito en la plaza. Y todavía hice una llamada. Nos subimos al carro. Y el celular ya no quiso... Ya no... Ya no quiso prender. O sea, ya... Por más que me intentaba prender el celular. Estaba muerto. Pero todavía salió una llamada y todo. Pero después de eso ya el celular estaba completamente muerto. Dije, bueno. O sea, tenía full de carga. Pero dije, bueno, a lo mejor... Yo lo cargo. O sea, ya lleva como un ratote cargándose. Y ya no prende. Ustedes deben saber que el celular es mi herramienta de trabajo. O sea... Si no mañana... Si no me prende ya en toda la noche. Mañana domingo. Voy a ir directamente a la tienda. A la Apple. A la Mac. A que me lo revisen. Y probablemente me van a quitar el celular. Entonces ya no va a haber... Este video. Probablemente ustedes no lo van a ver el lunes. Porque si me quitaron mi celular. Me quitaron los clips del video. Este... Y ya no va a haber video el lunes. Entonces no sé cuándo van a ver esto. Ahí tengo mis bancas. O sea, de Kirecito y todo eso. Desde ahí lo controlo todo. Lo bueno que el celular de Kire... Bueno, no. Banca de mi dinero. Pero el celular de Kire. Que es este de aquí. Está el Instagram de Kire. Está la banca de Kire. Entonces, Kire está protegido. Y mi Instagram. Porque de aquí me puedo meter a mi Instagram. Pero mi celular tiene clips. Y tiene cosas de mi trabajo. O sea... Que tristeza. Tengo súper poquito con él. Literal. Tengo como cuatro meses con el teléfono. Es nuevo. Es el 14 Pro. Es nuevo. No se me cayó. No tiene gol. Nada. El celular está intacto. Tengo un poquito con él. No sé qué habrá pasado. Este... Probablemente... Este... Tiene garantía. De que tiene garantía. Todavía quiero pensar que cumple la garantía. Este... Pero... No sé. Ya averiguaremos en otro blog. Si no sale el blog el lunes. Pues ya seguramente les avisé. No sé cuándo vayan a ver este blog. Porque si me quitan el celular. No sé cuándo me lo regresen. Así que... Está aquí vamos a dejar el blog del día de hoy. Esperamos que lo hagan hacer todo tanto. Como voy a disfrutar de grabarlo. Y ya en el siguiente blog se enterarán. Que ando con mi teléfono. Pero ahorita... Muerto. Bye.